Llevo el corazón en mis manos Dispuesto a regalárselo a cualquiera Lo llevo la cabeza en las nubes Intentando encontrar un maestro Yo llevo el corazón en mis manos Como un sueño un trocito de esperanza Va a girar para todo que va a pitar En esperar en la última cariña Lo llevo la cabeza en las nubes Llevo el corazón en mis manos Dispuesto a regalárselo a quien quiera Yo llevo la cabeza en las nubes Intentando encontrar un maestro Yo llevo el corazón en mis manos Como un sueño un trocito de esperanza Va a girar para todo que va a pitar En esperar en la última cariña En esperar en la última cariña En esperar en la última cariña Dispuesto a regalárselo a quien quiera